Hola, soy Jorge Astiaro y les propongo una prueba de hipnosis. ¿Les parece bien? Vamos a ello. Junten sus manos, entrelacen los dedos y extiendan los dedos índice hacia arriba. Ahora, separen sus dedos. Eso es. Y concéntrate en todo lo que yo te diga. Imagina que son dos imanes. Dos imanes que se empiezan a atraer uno al otro. Y vas a empezar a sentir como esos imanes se van atrayendo cada vez más y más, y más y más, hasta que es imposible evitarlo. Y vas a dejar que se junten. Y se toquen. Concéntrate en esa sensación. Como tus dedos, simplemente por el poder de tu imaginación, se quedan pegados. ¿Lo sentiste? Si lo sentiste, te espero en el escenario del Circo Prise para participar en una demostración de hipnosis colectiva en el VI Festival Internacional de Magia de Madrid. Gracias. Gracias.